Has intentado todo tipo de dietas que te matan de hambre, ejercicios agotadores, muchos sacrificios, y aún así no has logrado bajar ni medio kilo. Ser la gordita del grupo de amigas es bastante vergonzoso. ¿Siempre ha sido muy difícil para mí hacer dietas? El peso que llegué a perder, lo volví a recuperar. Estaba yo frustrada porque no encontraba yo un remedio para el sobrepeso que tenía. Créeme que yo he pasado por eso algunas veces, y es frustrante ver que los resultados son muy pocos y lentos. Te presentamos HSG Extreme Slim, el único sistema elaborado con la exitosa hormona para eliminar peso, la hormona HSG, pero ahora en gotas. Un novedoso sistema que se aplica debajo de la lengua, así el cerebro emite la sensación de saciedad, inhibiendo de esta forma el apetito, acelerando el metabolismo y quemando la grasa excedente en las zonas difíciles del cuerpo, haciéndote bajar hasta medio kilo al día. Ya existe la solución para eliminar peso de manera rápida, segura y efectiva, y se llama HSG Extreme Slim, que es una hormona natural que se consume por absorción y que rompe las estructuras celulares de grasa acumulada, permitiéndote bajar peso desde el primer día. Este es un producto verdaderamente revolucionario, un producto que ha sido científicamente probado y que ha demostrado su efectividad en miles de personas que hoy han cambiado su aspecto físico y han bajado muchísimo peso en cuestión de días.